Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Fitfalls. Hoy voy a hacer un video de cómo me fue a mí personalmente con el fasting. No es un video informativo sobre qué es el fasting, cómo funciona nuestro cuerpo, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, no. Es un video de cómo me fue a mí, con mi cuerpo, mi experiencia, mis recomendaciones si lo van a hacer y qué hice mal yo para que no cometan exactamente los mismos errores. Les voy a contextualizar un poquito de qué es el fasting, por si algunos no saben. El fasting ahorita está súper de moda, por eso lo hice yo. Quería probarlo en mi cuerpo, quería tener mi propia opinión, mi propia postura frente a algo que todo el mundo está hablando, pues muchas personas. Entonces, básicamente hay tres tipos de fasting así muy conocidos, son 16-8, 14-10 y 12-12. ¿Qué significan estos números? Entonces, 16-8 son 16 horas sin comer absolutamente nada, estar en ayuno las 16 horas y en estas 8 horas comer todo lo que puedas usar, comer todo lo que tu cuerpo necesita. O sea, alcanzar tus calorías del día en estas 8 horas. Igual con los 14-10. No comer por 14 horas, sí comer por 10 horas, no comer por 12 horas y sí comer por 12 horas. Entonces, 16-8, esto no es una dieta, no lo vean como una dieta, es una manera de comer, es una forma de comer. Muchas personas lo utilizan como una herramienta para alcanzar, pero no es una dieta. O sea, son cosas muy diferentes, ya que haciendo fasting uno debería seguir su propia dieta, su forma, su propia, sí, su propia dieta. Esto no es una dieta. Básicamente, todos sabemos que nuestro cuerpo necesita energía, necesita combustible para funcionar. Así sea que estemos dormidos, necesita funcionar. Nuestros organismos están en constante, o sea, siempre están funcionando, entonces necesitan energía. ¿Qué pasa cuando no les damos comida? O sea, no les estamos dando combustible. En estas 16 horas, cuando se acaba la comida que el cuerpo tiene almacenada, empieza a coger la energía en base a la grasa. Por eso muchas personas utilizan esto como una herramienta para perder grasa. Porque en este periodo de tiempo que no le estamos dando comida a nuestro cuerpo, él busca cómo sobrevivir, cómo tener esa energía y lo hace en base a la grasa. Sin embargo, es muy, muy, muy importante que en este periodo de tiempo que estemos comiendo, comamos las calorías de mantenimiento, las calorías que nuestro cuerpo necesita, sea para el objetivo que estemos buscando. O sea, mantenernos, aumentar masa muscular, perder grasa. Esto lo explico en el video de Contar Macros, de cómo saber cuántas calorías necesita nuestro cuerpo dependiendo de nuestro objetivo. Entonces, si no lo han visto, vayan a verlo, que es muy importante, que empiecen a conocer su cuerpo, saber cuántas calorías necesitan para mantenerse, cuántas calorías necesitan para subir de masa muscular, cuántas calorías necesitan para bajar, cuántas calorías necesitan en general, si no están haciendo nada, si están haciendo mucho ejercicio. Entonces, les vamos a dejar el link acá para que lo vean. Entonces, mi experiencia. ¿Qué pasa? A mí me gusta comer, o sea, distribuir mis comidas a lo largo del día para ir comiendo de a porciones pequeñas, moderadas, pero todo el tiempo. Entonces, yo como cada dos, tres horas y es perfecto. A mí me funciona muy bien. Entonces, un día mío, desayuno, después tengo un snack, almuerzo, snack y seno. Y dependiendo a la hora que entrene, después siempre me tomo mi post-workout, que generalmente es mi batido de proteína. Entonces, son seis comidas al día que distribuyo a las doce horas del día, lo cual se me hace perfecto. Sin embargo, ahorita en el fasting tenía que distribuir todo ese que comía solo en ocho horas. Entonces, yo como lo hice, dejaba de comer a las siete de la noche y empecé a comer a las once de la mañana. Si lo ponen así, no es tan grave, porque ocho horas uno está dormido, ocho o diez horas uno está dormido, entonces no es tan grave, uno no pasa tanta hambre. ¿Pero qué me pasa? A mí me gusta entrenar por la mañana. Entonces, entrenaba temprano y me tocaba todavía esperar dos, tres horas para poder comer. Entonces, ya sentía esa sensación de hambre, que lo odié, en verdad no me gusta. Esa relación con la comida de te quiero, pero no te tengo. No, esas relaciones tóxicas, por favor, no. No, de tener hambre, pero no poder comer, no me gustó. O sea, no me gustó esa sensación de sentir hambre, por eso no lo recomiendo para todo el mundo. Comía a las once de la mañana y a las once de la mañana tenía que comer mi desayuno, mi merienda y mi post-workout. O sea, se me juntaban tres comidas en una sola, lo que hacía un plato gigante que a mí personalmente no me cabía. O sea, literalmente era embutirme mucha comida. Entonces, no me gustaba, no me daba. Y lo que terminaba haciendo era no comer ni la mitad de lo que debía estar comiendo. Entonces, no alcanzaba a comer todas las calorías que necesitaba para mantenerme en estas ocho horas. Y esto me di cuenta gracias a que empecé a tener una ansiedad horrible por la tarde. O sea, a las cuatro o cinco de la tarde yo me quería comer toda mi cocina. O sea, no me daban atracones de que no podía parar de comer, pero sí tenía demasiada ansiedad y sinceramente yo nunca he sufrido de ansiedad. O sea, si estoy en finales, si estoy pasando por algo difícil o algo, pues sí es normal que me den ansiedad, me den ganas de comer. Pero a cara todos los días es ansiedad, es ansiedad. Y es porque mi cuerpo me está pidiendo lo que le hace falta, le está pidiendo las calorías que necesita, porque pues igual seguía entrenando fuerte, entonces era normal que mi cuerpo me lo pidiera. Por eso yo no lo recomiendo, porque yo personalmente no logré embutirme todas esas, todas las calorías que necesito en solo ocho horas y por eso me dio mucha ansiedad. También las hormonas las tenía descontroladas, o sea, al aguantar hambre, al no comer tanto tiempo, la sensación de no tener comida juega mucho con nuestras hormonas. Esto es algo que yo por eso no lo recomiendo mucho. Las 16-8 para mujeres, porque nuestras hormonas son un tema muy delicado y son muy fáciles de alterarlas y con 16-8 la verdad se alteran muy fácil, o sea, yo me acuerdo que le dije a una amiga y todo como se me atrasó el periodo, es porque estoy haciendo fasting, en verdad, ya no quiero hacerlo. Y ahí fue que paré, porque me di cuenta que estaba teniendo más cosas malas que buenas. Al no hacerlo bien, no tuve ningún beneficio. Como no estaba comiendo lo que necesitaba, pues nunca llegué ni a bajar de peso, ni, o sea, me estanqué, literalmente estaba estancada y estaba aguantando hambre, que no. El 14-10 fue el que hice después y sí lo recomiendo, más ahorita en cuarentena. O sea, las personas ahorita en cuarentena están haciendo este fasting porque muchas personas están quemando menos calorías que por lo general, pues es normal, estamos encerrados, ya no estamos caminando. O sea, uno en su día a día quema calorías, al caminar, al cambiar de salón, al parquear. Uno siempre está en constante movimiento, lo que hace que uno siempre esté perdiendo calorías. Al estar encerrado, estamos perdiendo menos calorías. Entonces deberíamos consumir un poquito menos. Sin embargo, no es el caso de todo el mundo. O sea, yo estoy quemando hasta más calorías porque hay días que entreno más de lo que entrenaba antes. Entonces, tienen que saber identificar si sí están quemando menos. Entonces, tienen que hacer todo lo que les conté en el video de macros para saber exactamente cuánto están quemando, cuánto deberían comer. Es por eso las personas están como cerrando la ventana porque es básicamente lo que hace el fasting, cerrar la ventana de comida, de comida del cuerpo, para no comer tanto y disminuir un poquito las calorías ya que no estamos quemando lo mismo que quemamos generalmente. Entonces, 14.10 se me hace perfecto en cuarentena porque no llega a ser tan extremo como el 16.8. Uno no llega a sentirla, pues yo personalmente, no llegué a sentir el hambre, esa necesidad de comer y me toca esperar. Entonces se me hizo muy bueno y de igual manera tiene casi que los mismos beneficios que el 16.8. Es igual de bueno. Entonces se me hizo perfecto realmente. Y el 12.12 ya lo recomiendo en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana porque son 12 horas sin comer, 12 horas comiendo. Entonces si lo ponen así no es tan difícil. O sea, yo termino ceno a las 6, 7 de la noche y desayuno a las 6, 7 de la mañana, dependiendo a qué hora salga a mi casa. Entonces es perfecto. Y de igual modo esto tiene beneficios para el cuerpo. O sea, por favor, no quiero que piensen que como solo son 12 horas, entonces no me va a servir de nada. No, puede tener casi que los mismos beneficios, pues no exactamente los mismos, pero sí muchos de los beneficios que tiene el de 16.8. Entonces sigue siendo muy bueno porque de igual manera le estamos dando ese descanso a nuestro cuerpo de no comer. Porque nuestro metabolismo siempre está funcionando, o sea, nunca le damos un descanso porque siempre comemos, siempre comemos. Entonces este tiempo que no les estamos dando comida, le estamos dando un respiro, un descanso. Así como nosotros necesitamos nuestro rest day, es bueno darle esas horas de descanso a nuestro cuerpo, a nuestro metabolismo. Entonces esas 12 horas, 14 horas, 16 horas son iguales de buenos. Es un descanso. Entonces no quiero que piensen que como solo son 12 horas, no me va a servir de nada. No. Definitivamente sí les va a servir. Es dependiendo de su estilo de vida, de sus objetivos, de lo que les gusta, de su relación con la comida. Tampoco recomiendo esto para personas que tienen problemas alimenticios o que no tienen una buena relación en general con la comida. Por esto que les contaba de la sensación de aguantar hambre, de ver la comida como algo malo, de que no te puedo comer si no es esta hora. Entonces no lo recomiendo para estas personas. Y si lo van a hacer, por favor, infórmense. Hay muchos videos. Ahorita que está de moda, todo el mundo está hablando de eso. Miren a ver si les funciona. Háganlo bien. No cometan mi mismo error de no comer lo que necesitan en el periodo de tiempo que vayas a comer. Porque al final va a ser contraproducente. Se van a estancar y no van a llegar a sus objetivos. Yo personalmente no lo recomiendo. Hay personas que sí les ha funcionado muy bien. Por ejemplo, mi hermano lo lleva haciendo 2, 3 años. Lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero es porque él logra comer todo lo que necesita en estas 8 horas. A él sí le gusta comer sus platados grandes. Sin fin, literalmente. Yo no lo logré. Por eso no me funcionó. Pero si van a hacer esto, por favor, por favor. Yo sé que lo he repetido muchas veces, pero cuenten. O sea, sepan que sí están comiendo lo suficiente y lo que su cuerpo necesita. Porque no pueden hacer fasting y adicionalmente hacer esas dietas raras, locas, del atún, de la piña. Entonces, solo en 8 horas no se pueden comer 3 piñas y 2 atunes. No, por favor, no hagan eso. Porque no van a comer ni la mitad de las calorías que su cuerpo necesita y va a ser súper producente para su salud, para cómo se ven, para cómo se sienten. O sea, yo he escuchado muchos amigos que me dicen, él estaba haciendo esta dieta y me daba mucho sueño. Entonces, por eso no me gustó. Si les da sueño es porque no están comiendo como su cuerpo debería comer, no están comiendo suficientes carbohidratos, no están comiendo suficientes grasas. Entonces, si lo van a hacer, háganlo, pero háganlo bien. Puede que les funcione, puede que tengan muy buenos resultados, como puede que no, como a mí no me funcionó. Pero pues uno no pierde nada intentando, así es como uno empieza a conocer su cuerpo. Pero sí, uno tiene que saber por qué le funcionó o por qué no le funcionó. Y esto se hace haciéndolo bien, leyendo e informándose. Si tienen cualquier pregunta, me pueden preguntar, estoy muy pendiente y nos vemos en el próximo video para contarles un poco más sobre el fasting.